La Secretaria de Seguridad y Protección, Ciudadana Rosa Isela Rodríguez, informó al mediodía que queda suspendida en definitiva la operación de la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde la noche de lunes murieron 39 personas. Los migrantes que estaban ahí van a ser trasladados al centro integrador para el migrante Leona Vicario en Ciudad Juárez. Esta noche ya lo estamos viendo en pantalla, estuvo en esas instalaciones, en las que van a ser las nuevas instalaciones, el comisionado, el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, tranquilo, trabajando. Ahí está y ahí termina la semana en su puesto. Más adelante vamos a tener la información completa sobre Ciudad Juárez.